Bueno, pues aquí estamos con Vestar, marca europea que defiende el producto nacional y orgullosos estamos de ello. Más concretamente se encuentra la sede en Mallorca, donde hacen toda la distribución y producción desde hace 80 años. Tiene muchas cosillas la marca y en este concreto las botas Zambia. Vamos a hablar un poquito de ellas y la verdad que tienen muchos rasgos, pero a nivel general vamos a citar las cosas que más nos han impactado. Llevamos usándolas cuatro o cinco meses y hemos estado en terrenos abruptos como la zona de Pirineos, de Pirineos la zona norte nos hemos ido a la zona sur. Si os podéis imaginar ahora que estamos ya casi entrando en mayo, pues las condiciones del terreno que es completamente lo opuesto al del norte y la verdad que hemos exprimido muchos ámbitos, localizaciones y a rasgos generales podemos decir que lo que más me llamamos por ejemplo a mí la atención ha sido la suela. La suela Arctic Grip es una suela que está hecha y muy pensada para situaciones un poquito extremas donde el frío invade los días de invierno y nos podemos encontrar situaciones como planchas de hielo donde el agarre es muy importante. Pues ahí es donde me ha impactado la suela de esta bota y donde se ha comportado con creces en situaciones de agarre que en mi vida pensé que un zapato, en este caso una bota, pudiese tener ese agarre. Es como si llevásemos cadenas en un neumático en el coche. La verdad que impecable el trabajo realizado ahí. Y bueno, también podemos contar que es una empresa que apoya la sostenibilidad. Así sistemas y herramientas, cosillas que me han llamado la atención, es un enganche que tiene aquí en el lateral la bota que es muy curioso que cuando tú vas a cerrar el primer nudo directamente hace un autobloqueo que aunque tú sueltes, la primera priete que es el más importante donde asientas el pie, se queda fijo con el preset que hace directamente esta herramienta que hace que fije el cordón. Luego ya tú te atras la bota, la bota, la caña tranquilamente. La bota es una bota semirrígida que muchos podemos llegar a pensar de primera impresión cuando la ponemos que va a ser una bota dura, va a ser una bota que no va a ser agradable andar con ella. Fue mi opinión al ponerme la primera vez y no os voy a mentir, la usé durante un día y era una duda constante. Era una duda constante decir, son duras, no son duras. Conforme he ido usándola y he visto cómo ha ido actuando en diferentes terrenos, puedo decir que es una bota que tira más hacia la parte de dura, pero sin tampoco olvidar la parte blanda. Hemos estado en situaciones, como he dicho, cerca de la playa en Cádiz, en terrenos muy llanitos donde suelen ser secarrales y la verdad que ha actuado muy bien en cómo transpira la bota y sobre todo en terrenos llanos. Pensaba que iba a ser demasiado para el pie, una bota tan lo que pensaba yo rígida y al revés, se ha comportado perfectamente y no tiene nada que envidiar a ponerte unas zapatillas y andar con ellas, que será mi miedo, pero la verdad que se ha comportado en condiciones. Poco más que decir, una bota de caña alta, lo que aporta al tobillo, que me he dado cuenta, una gran seguridad a la hora de afrontar terrenos abruptos como puedo estar en Pirineos y la verdad que eso, pues bueno, favorece mucho la seguridad en uno mismo a la hora de andar. Y bueno, no hace falta decir, ¿no? Castromercado en productos de alta calidad como es este productazo, la Zambia, pues obviamente tenemos el Gore-Tex implantado en la bota, lo que nos favorece que el pie siempre esté seco, que esté en la temperatura correcta, que no pasemos un frío desorbitado y también, lo más importante, ¿no? Que nos corte el agua, pero radicalmente, porque eso lo hemos probado y funciona perfectamente haciendo completamente el pie hermético y que no entre ni una gota de agua, así que nada, a seguir disfrutándola. Llevamos cinco o seis meses con ellas y yo me había propuesto reventarlas porque tenemos ahí una porra en la empresa en un año, pero porque es lo que me suelen durar las botas, pero va a estar complicado, aunque sigo siendo de la opinión de que a lo mejor no llegan. Voy a intentar tardar la caña suficiente para demostrarlo de aquí a un cierto tiempo.